Hola que tal tricoladas y bienvenidos nuevamente a Curved of the Lamb, yo soy Mickey Mike como siempre y vamos a continuar nuestra aventura con el Corderito, sin más tiempo que perder, vamos a darle. Pues bien chicos, si recuerdan la vez pasada, pasamos por la cuna de seda, pero más que nada mejoramos nuestra secta, eso es algo que quería hacer y lo hice y seguimos haciendo por lo visto, que más yo voy a necesitar ahora que estamos ya aquí, verdad? Mejores casas que hay por acá, un confesionario, yo quiero eso, pero también quiero estas dos cosas, esto me ayuda para la devoción y esto a que los rituales sean más baratos, yo quiero que la devoción siga subiendo, así que voy a subir esto, enciende fuego purificador que os echa más devoción, ok, esto es lo que quiero, vamos a tenerlo, creo que tenemos que construirlo, ah no, míralo aquí mismo una vez. Encendemos la llama de la devoción, perfecto, eso se supone que ahora ellos van a dar más devoción cada vez que, que tiren eso, no sé que es lo que hacen, rezan, meditan. Entonces en el video de hoy chicos, quiero hacer algo un poco diferente, vamos a hacer algo un poco más cortado, más rápido, no voy a pasar tanto tiempo aquí mostrándole lo que hago en la secta, pero si voy a empezar a recibir a esta personita que tenemos aquí, lo voy a dejar igualito. Este fue el último que vencimos, vamos a recibirlo, córtate bien chiquillo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer? ¿Vas para el campo? ¿Vas a refinar materiales? Y este otro. Ok, vamos a cambiar tu forma, tenemos nueva forma, hay muchas formas nuevas, eh. Ok, hablando de eso es algo lo que vamos a hacer hoy, ya verán porque lo estoy diciendo, vamos a hacer uno de estos, ¿qué tal un blanquito? No, así está bien, modelo, ya, suficiente. Pórtate bien chiquillo. Otro más. Estos son de una misión que me pusieron, si no me recuerdo. Vamos a cambiarle de otra forma también. Coge esta forma que me gusta. Vamos a cambiarte el color. Vamos a ponerte... Así. Perfecto, modelo. Perfecto, ya. No importa realmente. Quiero que sean lindos, pero no me importa tanto cómo se vean, ¿verdad? Hay que cocinar, eso lo vamos a hacer antes de hacer cualquier otra cosa. Esto es lo ideal. Come on, come on, chicos, come on. Bueno, pues les iré explicando un poco. Lo que quiero hacer en este video es conseguir algunas piezas que me faltan para otro bellocino. Y yo sé, me dijeron que hay arcosas ocultas en todos los lugares a que vamos. Entonces tengo que revisar bien esos lugares. Porque necesitamos descubrir todo, ¿ver qué nos ofrece este juego, aparte de matar obispos herejes. Deja ver, todos los miembros de la secta reciben rasgos, respeto a tu mayor, respeto a tu mayor. Es lo que 5% de fe, cada defto anciano en la secta. Todos los miembros reciben los rasgos, los buenos mueren jóvenes. 10% de fe si sac... No, no, vamos con este. No sé, no me gusta lo negativo. Yo sé que este juego se supone que uno tiene que aprovechar esas cosas. Pero no me da para ser tan malo. El ritual que me pidieron. Vamos a darle el día libre a estas personas. Día libre, chicos. Puértense bien, ¿eh? Y el sermón ya para salir de esto. Vámonos. Pues bien, chicos. Ya di mi vuelta por la secta. Hice todo lo que teníamos que hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es, como les dije, buscar esos ojos que me ha pedido Plimbo. Entonces, para buscar esos ojos, lo que tengo que hacer es volver a cada una de las zonas que ya he vencido y vencer un boss. Yo lo que voy a hacer es que voy a cortar hasta cada uno de esos bosses. Y vamos a ver cada una de esas peleas. Así que sin más tiempo que perder, voy para allá y nos vemos en un corte. Ok, esta persona me recibe. Soplan vientos de cambio. Lo sientes. A nuestro alrededor el mundo cruje y sigue girando. Antaño, el mundo permanecía inmóvil, pero los siglos y movimientos se acaban oxidando. Ahora Areshi ha caído y a partir de ahora los habitantes de esta tierra comienzan una nueva lucha por asumir el poder. Ya no te será tan fácil lidiar con ellos. Ok, esta persona me recibe porque volví. Le puede vencer a Areshi. Así que vamos a cortar hasta el boss de esta zona. Y nos vemos ahora. Ok, ese es el que tenemos que vencer para conseguir el ojo, entonces. Y no porque tenga tres ojos, sino porque se supone que es lo que Primo dijo que necesitamos. Estos son los... Ay, pero esta arma es muy lenta. No debí coger esta arma. Oh. No, así no. Así no vamos a vencer a nadie. Así no vamos a vencer a nadie, chicos. Oh. Muy lenta. Hay que anticiparlo todo. Ah. No. Así no se puede. Y este tipo solo se la pasa en eso. Enviando... Ah. Enviándome secuaces. Ven. Muere, palomita. Ahí, venga. Ah. Eso. Ok, conseguimos un nuevo laeto también. Cogí esto bien rápido por... No sé por qué. No revisé ni siquiera las otras opciones. Pero me tiene... Ah, me muevo aquí. Esto es lo que quiere Plimbo. Sí. Vamos a ver al otro. Ahora nos vamos... ¿Cuál es la sesión que sigue? Anura. Has derrotado al obispo de esta zona. Ya puedes seguir avanzando. Grandes recompensas te esperan a lo largo de esta nueva aventura. Pero ten cuidado. Si no tienes el poder de la corona ni presencia, no podrás volver a tu cesta hasta que no encuentres otro teletransportador. Ok. O sea que puedo seguir dando rounds aquí. Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Ok, chicos. Este es el segundo boss. Este es el de Anura. Vamos a quitarle ese ojito. ¡Oh! 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 y ah están poniendo medio complicados estos chicos vamos a terminar de vencer ya no quiero perder vidas aquí este se va ahora vete esa logramos el segundo ojo espérame la secta si me gusta porque aparte que conseguimos un buen ojo para primo conseguimos un buen abierto también y recursos porque en chico vamos por el tercer ojo esta vez en al clan profunda aunque su círculo lo consideraba un cobarde caramal dominó el arte de la represión de sus subordinados mediante el sufrimiento liberadas de las plagas las criaturas de ancla profunda atacan con más energía hay con cuidado aunque hay chicos eso es por el tercer ojo aquí en ancla profunda vamos a ver qué tal no o no estos son malos no esos proyectiles son mal hay que salir de ellos rápido no eso para estos saltarines son tan evasivos los detesto eso eso ven 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 a ti oh se fue de nuevo no oh ni ni nada no son muchos ah salir de esto primero ah ven 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 muere muere eso ven no no te vayas No me queda fervor Oh, no ¿Por qué son tan abusadores? Oh, cielos No, son muy abusadores ellos ¡No! ¡Cuídate, Miguel! ¡Cuídate! ¡No! Voy a tener que sacrificar a uno bueno Porque necesito bastante energía Pero ninguno de lo que me... Voy a tener que matar a este Lo siento mucho, Tebre Tengo que cuidarme Tengo que cuidarme Eso, ven Vamos, vamos, vamos ¡Eso! Sí, sí, lo vencimos Venga ese ojo, dame ese ojo, ven Y vete para mi secta Tengo un lugar especial para ti Venga ese ojo Madera, por favor Sí, ya tenemos el tercer ojo Vamos hacia Plimbo ¡Rápido! Bien, chicos Pues ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en la secta Vamos de una vez por todas Hacia Plimbo Aquí estamos Fuimos y vencimos esos tres bots Para traerle sus ojos a este chico Vamos a ver qué tal Se dice que esa criatura lo han visto todo Llevo a milenios juzgando en silencio Igualitos que mi suegra Toma esto, lo encontré en uno de mis viajes A mí no me sirve de nada Pero igual tiene alguna utilidad para ti Ya solo quedan tres Ok Nosotros Vamos a darle otro ojito Ahí tiene su ojo Me has traído otro ojo Plimbo estaba pensando a ver tu encanto Ahora en serio Para Plimbo la seguridad es algo muy importante Sobre todo en los negocios Pero jamás podría doblegarme ante alguien Así que no te pienses que vas a convertir el viejo Plimbo Eso lo quedan dos Toma esto como muestra de mi agradecimiento Aún no hemos vencido a Shamura O sea que todavía nos faltaría El ojo de quien queda de testigo Luego que venzamos a Shamura Pero eso será en el próximo video Ahora mismo estamos Recuperando todos estos pedazos Plimbo necesita sentirse seguro Para poder comerciar Y el cordero puede ofrecerle esa seguridad Pero Plimbo es un arma libre No se postará ante nadie Pero el último testigo podría hundir mi barco Acabar con mis negocios y mi estilo de vida ¿Qué sería de Plimbo entonces? Bueno vale Daré mi mano a Tercer Tráeme el último ojo Y me postraé ante ti ¡Exacto! Ya podemos liberar a otro bellocino ¡Qué bien! Bueno pues le decía que quería chequear estas áreas Ya esto lo tomamos ¿Qué hay por aquí? No, no quiero nada de eso Deja ver por acá No hay nada por acá Por acá ¡Oh! Una concha Miren esa cosita Creo que esto es lo que tenemos que buscar en cada sitio Vamos a los otros lugares a ver qué tal Vamos a revisar aquí en el peregrinaje Compré algo sin querer Cielo santo No era mi intención Esto nunca lo miné Mira eso estaba ahí ¿Qué hay por acá? Ah mira otro aquí ¡Eso! Vamos a buscar todas esas cosas Porque quiero ver qué me van a dar con esto Déjame recoger de un pronto aquí El tipo de ese de ahí afuera El pescador me da mala espina Es como si fuera ¡No! ¡Qué tontería! Es imposible Están hablando de ti pescador Están hablando de ti ¡Ah! Paciencia chicos Vamos a otro lugar A ver qué tal Vamos a aquí Donde las setas ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? No, no te voy a comprar nada No quiero nada Gracias No, no quiero nada Por aquí Nada No hay nada Y aquí arriba Vamos a ver Ah, ya lo vi ¡Genial! Creo que solo nos falta revisar Entonces Ya yo le di todas las setas A este sujeto Oh, no Todavía Tengo que traerle más setas A Soso A ver Me sigue dando de esos Objetos para lo bellosino Vale Soso te enseñará este ritual Pero no se lo puedes enseñar a nadie Aléjate O también te lavará el cerebro a ti Oh, me va a enseñar un ritual Uh, para poner Alucinar a mis adeptos Celebra un ritual en tu templo Que el Slaver celebra a tus adeptos La fe se mantendrá al máximo Durante dos días Interesante Interesante Así los dejos Cuando me voy En esas largas cacerías Y no baja la devoción Perfecto Como puedes ver Los fieles adeptos de Soso Tienen el cerebro vacío Ahora harán lo que Soso Les diga durante algunos días Y no perderán nada De fe en Soso Pero después que Puede que enfermen Es lo que hay Ahora que ya los has visto Puedes ir a tu templo Y celebrar el ritual tú Ok Vamos a celebrar ese ritual Dentro de un ratito Ahora Vámonos A otra parte Vamos a la cueva de Midas Que no la exploramos mucho La última vez Deja ver que hay por acá Que A ver De una vez Lo encontré Genial ¿Cuántos de estos son? ¿Cuántos me faltarán? ¿Quedan formas? No, no quedan formas Oh ¿Y este quién es? Era un medoreador De las profundidades Presa que se alimentaba De la mugre Un día encontró oro Entre los excrementos Oro que en su día Pertenecía a un pirata Con muchas patas Pequeño tesoro brillante Todos quieren Todos quieren Todos quieren Nada queda La sangre se diluye En la corriente Él espera Espera Y luego se lleva Hasta lo que comen Desechos Tienen tiempo Ya es demasiado tarde Para mí Ok Sacrificaron a Deto ¿No? Oh Ay Esta forma Una estrellita Mira que cool Esta la vamos a hacer Entonces que tengamos Alguien nuevo Tengo que comprar esto Aún Vamos a comprarlo Sí Ya tengo suficiente Los cadáveres De los enemigos Explotan E infligen daño A otros enemigos Eso se ve Muy interesante Y útil Y esta otra ¿Cuánto me va a costar? Diez Wow Al morir Resucita con corazón Perfecto Eso es súper útil Wow Sí Necesitaba eso Me faltan pocas cartas Ya Hay Una Dos Tres Wow Son pocas ya No tengo para esto Ok Pues ¿Qué otro lugar nos falta? Nos falta aquí Ah sí Tenemos un Un nuevo rival De Matatena Vamos a ver A Shroomy El nuevo rival De Matatena Primero que nada Vamos a revisar la zona No hay nada por aquí Ah sí Miren Una forma Wow Pensar que no habíamos Revisado bien Nada de esto Ah ya lo vi Allá atrás Mirenlo Allá atrás Ya lo completé Uh Otra forma de adecto Qué cool Está esta Cool Pues vamos a vencer A Shrooby En la Matatena Vamos a ver Qué tal me va ¿Eres tú? ¿Tú has decidido Por fin a jugarle En la liga superior? Vamos a ver Quién está En esa liga superior Lo que voy a hacer Es que voy a saltar Toda la partida Porque no quiero Perder tiempo en eso Solamente le mostraré Cuando venza Eso Vencimos Súper Vamos a ver Qué carta me da Has tenido fuerte Toma esto ¿Quieres la revancha Ahora es gallina? No soy gallina Pero no quiero revancha Ya tengo lo que quiero Fuerza interna El fervor se va reponiendo Poco a poco Con el tiempo Wow Qué bien Súper Vámonos de aquí Vamos para la secta Hacer ese ritual Que conseguimos Vamos a ver El nuevo bellocino Estamos de vuelta En la secta Espero que se hayan Portado muy bien Oh Tenemos otra cosa Que destapar Vamos a destaparla De un pronto Quiero más de esto Porque quiero más Devoción Así seguimos creciendo Súper Consumir todo esto De un pronto Antes que despierte Vamos a poner Combustible acá Y vamos a ver Ese nuevo bellocino Y el ritual Que me dieron De las setas El lado cerebro Primero el sermón Claro Vamos a levantar Más poder Súper Cada vez más fuerte El cordero Ahora vamos a destapar Un nuevo bellocino ¿Qué te les parece? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ganó su corazón Enfimo Cada vez que se levanta Una carta del tarot Perderás 100% De los objetos Si mueres El daño Que implica Va aumentando Cada muerte Pero se establece Cuando encajas Un golpe Y recibes El doble de daño No quiero recibir El doble de daño Todos los corazones Se reemplazan Por cantidad De corazones azules La medición Que implica El daño Cuesta mitad De fervor Pero el daño Que te queda Cuerpo a cuerpo Con alma Pero es que Como que ninguno Me gusta Voy a hacer El de oro Pero me voy a seguir Con el blanco Hasta ahora No sé Uy Tindo Me voy a quedar Con el blanco Puesto Para serles Honesto Y vamos a hacer Ese ritual Lava cerebro Que decía El tipo Míralo aquí Ya tengo Todos los rituales Mantengan Y vamos a drogar A nuestros adeptos Aparentemente Si Son alucinógenos Que onda Wey Ahora se están Todos Muy graves Espero que no Enfermen mucho Mírales los ojos Oh no He drogado A toda mi secta Que voy a hacer Están todos Drogados Pero nada Chicos Creo que vamos a dejar Este video Hasta aquí Fue bastante divertido No era lo que Usualmente hacíamos Pero teníamos que hacerlo Así que Conseguimos Otro bellocino Más rituales Y avanzamos bastante A la secta Así que Nos vemos en un próximo video Ya saben que hacer Dejen su like Suscríbanse Comenten Compartan Gracias por su órbita Y hasta la próxima Chau